Víctor Hugo escribió, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Los seres humanos imaginamos el futuro y lo desconocido a través de los ojos de la interpretación de la realidad que conocemos. La realidad de lo celestial se puede comprender por medio de nuestras experiencias terrenales. Dios se manifiesta a través de las personas, pero la maldad también lo hace. Por ello Dios aprovecha nuestro dolor para hablarnos de felicidad, nuestra desesperación para hablarnos de esperanza, nuestra inquietud para hablarnos de paz, nuestro desconcierto para hablarnos de su justicia, nuestra tristeza para hablarnos del gozo de la salvación. Recibí la trágica noticia del fallecimiento de la joven esposa de un pastor. Aquella mañana había salido de su casa llena de vida, de ilusión, de sueños y confiada en la protección divina. Llegó a su trabajo y puso su vida en las manos de Dios orando con sus compañeros. Alzó la persiana del establecimiento donde trabajaba y a los pocos minutos un sicario a sueldo acabó con su vida propinándole dos tiros en la cabeza. La muerte cerebral de esa joven princesa de Dios llevó a los médicos a proponerle a la familia la donación de los órganos. Ahora el futuro tenía varios nombres para este joven pastor. El futuro podía ser inalcanzable, desconocido o una oportunidad. Él decidió que el futuro era la oportunidad de prepararse para el gran encuentro con su esposa en la segunda venida de Jesús. Todo ha salido de las manos del Creador. Todo lo que ocurre en esta vida, incluidos los infortunios, están bajo el control todopoderoso del dador de la vida. Por ello Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto quedó registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 y en el versículo 25. El plan de Dios trasciende la realidad de lo que nosotros entendemos por vida. Él tiene las llaves de la muerte y tiene poder para resucitar a los muertos. Llegará el día en el que Dios nos devolverá a nuestros seres queridos y el futuro traerá la explicación de todas las cosas. Hoy es tiempo de oportunidad. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.